Bueno, mi gente, bienvenidos al Parque Nuevo Cisamón, aquí escribiendo por todos vosotros en este es el rostro deseo, para que tengamos una feliz fiesta de novia, y el fin de ahí. Que Dios en la vida nos traiga muchos, bendiciones, mucha prosperidad, y mucha salud. Bueno, mi gente, aquí en el Parque Nuevo Cisamón, para darles gracias a Dios y a la Virgen. Por todo esto que me has regalado, la verdad es que tengo un paseo inolvidable, y es que siempre agradecer a Dios. Así que acompañen. Bueno, mi gente, y aquí tenemos el teleférico, acá en el Parque Chicamocha. Miren qué espectáculo, voy a bajar por aquí, y irse allá, a la Mesa de los Santos. Bueno, miren, pero eso sí, es espectacular, que se ve todo esto desde acá arriba. Este es un hermoso mirador. Los invito para que vengan y puedan disfrutar también de este hermoso parque. Así que nos vemos allá arriba ahorita. Chao. Bueno, mi gente, y ahora estoy aquí en el Monumento Assault on Dirt, a esta playa sierra. La gente, y a esta playa sierra y en la mano de los Santos. Bueno, miren, vamos a ver, vamos a ver. Es así, es espectacular. Pero no estoy aquí en el Monumento Assault en la mano de los Santos. Porque en los Santos, en la mano cierra, se la va a pasar super llan. Pero no vamos a ver. Muy bien, muy bien. No vamos a ver. Mi gente, a todos esos SÍ, en la mano. Miren, vamos a ver. Miren que hermoso Ay nuestro aniversario ha sido super Miren Hemos disfrutado Que lindo todo esto por acá En el parque de Chicamocha Espectacular Miren este monumento Una belleza Miren Gracias amor Que bello regalo Los comunistas del acontecimiento histórico Más importante En la época de la colonización De Santander La revolución de los comunes Ya que son bien altos Y estoy acá en medio Del cañón Los comuneros fueron los campesinos Que habitaron esta zona Durante la época de la colonia española Que a mediados del siglo XVIII Y debido a las difíciles condiciones sociales Políticas y económicas Que estaban viviendo Miren Miren Allá atrás se ve El obispo Miren que hermoso Explota un volcán en la montaña Ay que lindo Este monumento por cualquier parte que tu lo veas Se ve lindo Que hermoso Bueno mi gente Desde lo más alto Del parque Chicamocha Vimos allá al fondo La mesa de los santos Que es lo más alto Que tiene Santander Esperen que lindo Que espectáculo Que lindo Aquí puedes tocar las nubes Gracias amor Por ese bello regalo Bueno mi gente Bueno mi gente Desde aquí vamos a filmar El teleférico Miren Miren que chévere Como van bajando por aquí Miren allá va uno Miren Allá va Y llegan hasta allá Hasta la mesa de los santos Duran Media hora 45 minutos De allá Hasta acá Y se ven hasta allá Arriba Arriba Se ven todo eso Hasta allá La mesa de los santos Allá arriba Miren esta creatividad Estos pesebres Son hechos Con huevitos De gallina Pero los pintan Miren que cosa hermosa La verdad Que los colombianos Somos tan creativos Miren ese Miren ese Miren que lindo En botellitas No se preocupen Aquí le llevo su pesebre Que bello Que lindo Lo más hermoso que tenemos En Colombia Miren este espectáculo Las hormiguitas culonas Vestidas de Colombia Que lindas de Colombia Parecen unas comparsas Que hermoso Que hermoso Y acá tenemos Y acá tenemos el parque Acuático De Chicamocha Mirenlo allá Hay de todo tipo De piscinas Toboganes Para los que les gusta Nadar como la sirena Y como los peces Como yo Bueno mi gente Y así conocimos El parque nacional De Chicamocha La verdad que todo por acá Es espectacular Y bien bonito Los invito Para que vengan A pasar sus vacaciones Bueno les mando Muchos besos Muchas bendiciones Se me cuidan Y ya saben Suscribanse a mi canal Chao Nos vemos Chao Chao